La policía colombiana anunció el viernes que identificó al exfuncionario haitiano Josep Félix Badio como el responsable directo de ordenar a dos mercenarios colombianos a matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, cuando el plan era solo capturarlo. Según las autoridades colombianas, el sospechoso dio las instrucciones a Duvernay Capador y a Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, de asesinar al mandatario el 7 de julio durante el asalto a su residencia en Puerto Príncipe. Varios días antes, al parecer tres, Josep Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que elaboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. De acuerdo con el general Vargas, los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera coordinaron el operativo que derivó en el asesinato de Moïse. Viajaron entre abril y mayo a República Dominicana y de ahí pasaron a territorio haitiano. Sin embargo, la investigación, aún no determina si Badio, actuó siguiendo órdenes ni los motivos por los cuales se decidió a matar al líder haitiano, cuando según la policía colombiana el comando de mercenarios había sido contratado con la misión de detener a Moïse y entregarlo supuestamente a la agencia antidrogas estadounidense DEA. El pasado martes, la policía de Haití activó una orden de búsqueda contra Badio por su presunta participación en el complot. En el ataque contra el mandatario, en el que también resultó gravemente herida su esposa, Martín Moïse, participaron unos 26 colombianos. En términos de la investigación con la policía judicial, 18 asaltantes están en custodia. Tres fueron abatidos y cinco haitianos estadounidenses han sido aprendidos. El gobierno de Colombia cree que una parte de los exmilitares contratados como mercenarios por la empresa CTU Security, con sede en Miami, fueron engañados y que solo unos cuantos supieron del plan para asesinar a Moïse. En tanto, el ministro de Cultura y Comunicación de Haití, Pradel Enríquez, informó que el 23 de julio será el funeral de Moïse. Mientras, el país, sumido en una crisis política y económica, recibió 500.000 dosis de vacunas contra COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, gracias a la donación de Estados Unidos, que se comprometió a otorgar 12 millones de dosis de vacunas a países de América Latina y el Caribe.